Música Lanzamos nuestras colonias de invierno para los chicos que concurren en los polideportivos Esto lo venimos haciendo ya desde, este es el cuarto año del inicio Cada vez son más chicos los que concurren a las colonias Tenemos este año bajo programa cerca de 6.600 chicos No se asustaron con el frío, siguen viniendo Y bueno, hacemos actividades recreativas En algunos polis están haciendo algunas cosas de cocina inclusive Después obviamente juegos, aprovechamos los natatorios con los que cuenta el municipio Que son todos climatizados, cubiertos, donde se pueden desarrollar actividades en el agua A los chicos esto les gusta mucho Contamos con las colonias, funcionan de 14 a 17, 17 y 30 aproximadamente Nosotros a través de los polis consideramos que ayudamos al entorno familiar con estos chicos en colonia Pueden seguir ingresando los chicos Nosotros tenemos una dotación de profesores de 364 profesores de planta permanente Que trabajan para el municipio, o sea eso nos da la posibilidad de abocarnos Y de no tener un límite para lo que es la colonia de invierno No, 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 en absoluto, todos los papás que quieran traer sus chicos a la colonia Se pueden acercar hasta el polideportivo, lo inscriben y automáticamente al otro día Ya el nene empieza a participar de las colonias Pensamos en eso, en brindar un buen servicio Con toda la infraestructura que cuenta el municipio Después siempre sumamos alguna actividad, alguna obra de teatro, alguna cuestión Que articulamos con lo que es la subsecretaría de cultura Para que no solo los chicos hagan deporte, actividades recreativas Sino también que tengan algún espectáculo dentro de los polideportivos